Hola, muy buenas a todos, soy Narvidiu y estoy con las predicciones para Payback 2016 Y estoy, como siempre, con mi gran amigo, hola Dani, ¿qué tal estás? Va bien Este es Dani, de Otakus Barbudos, visitado a su canal, a veces suben cosas A veces A veces Una vez cada tres meses seguro, pero a veces suele caer algo entre medias Has visto lo de Nikonikoni, ¿eh? Tiene gracia, admitelo Tiene gracia una vez Sí, una vez, mejor lo repitan mucho Bueno, tenemos Payback, que normalmente la tradición dice que en Payback se acaban todos los feudos Pero aquí es como que empiezan ¿Por qué? Pues yo qué sé Porque se les han lesionado todos los feudos Es que la mitad del roster está lesionado y Besselmania ha sido una puta mierda Bueno, una puta decepción más que mierda en sí Sí, decepción Más decepción, que no fue tan malo A ver, si ha tenido incluso, en tema combates, ha sido incluso mejor que el Resident Evil 30 Y que el 31, porque el 30 lo salvó Brian, el 31 lo salvó Rollins Y este, bueno, este ha sido un final catastrófico, pero combates han estado bien Que los resultados son unos gustos, pues eso es toda la historia Es que es eso, han sido buenos combates, pero siempre han finalizado de una manera bastante discutible Sí, así que bueno, tenemos 8 combates según la página de Wikipedia Al tiempo de que ha acabado Raw, todavía no se ha grabado SmackDown Que igual hay un cambio, nunca se sabe Sí, SmackDown se graba hoy O sea que... Sí, se grabará lo que para nosotros son las 2 de la madrugada Y los spoilers estarán pues como a los 5 minutos de acabar el evento Más o menos Sí, estarán los spoilers Pero es eso, igualmente está ya todo dicho Está todo el pescado vendido, como mucho meterán un nuevo combate Lo dudo, es que ya son muchos combates Son 8 combates, unos van en la expresión y son 7 en el cartel principal O sea... No queda mucho más Ahí está Así que está todo el pescado vendido, si eso hacen una modificación Pero es raro que ya lo hagan Salvo lesiones Como una lesión de hombro de Roman Reigns, que sea lo óptimo Es la única lesión que deseo ahora mismo Pero no justo para quitarle el título Nada que sea para quitarle la carrera Que aprenda un poco a hablar, a tener carisma Sí, o sea, entre que se recupera del hombro va un pedagogo O cosas así Sí, no sé Que le hagan sal a la vida Sí Es que no sé Prefiero el run de Miz con el título mundial que el suyo O sea, y ya es decir Es decir, y ahora no te digas burradas Que ese run fue lo más lamentable de la historia Ya, pero al menos Miz sabe hacer promos Para que le odien, pero sabe hacer promos Sí, es decir, el tío sacó unos promos de 10 Ahí está Así que vamos a ver qué es lo que tenemos En el pre-show tenemos Kalisto contra Ryback Sin el más por Estados Unidos Venga, por favor Sí, que si mal no voy en este pasado SmackDown Básicamente Kalisto hizo de squash contra Ryback Pero total O sea Un combate de menos de 5 minutos Y ganó limpiamente Ryback Esto tiene sentido Un squash de 5 minutos para un heel, en serio Sí Yo qué sé No sé Vince Vince, Vince Porque le gustan los grandotes Porque se la casca del despacho Es que A ver Contra quién pones a Kalisto No, también es cierto Gana Ryback Y luego ya contra Ryback Soltarán lo que tengan que soltar Por ejemplo Le pueden volver a soltar a Rusev Y ya está Que por cierto Rusev se está poniendo otra vez Monstruosamente peligroso Sí, me gusta No sé Lo están haciendo bien Una pena Que se separe la facción League of Nations A mí Me interesaba Porque pueden haber llegado a ser algo interesante Pero Pero se llevó excesivamente mal Y aparte Con lo que iban a hacerle Bueno Iban a hacerlos enfrentar contra los Wyatt Y se han lesionado dos de ellos O sea Ya no tiene sentido Sí Y además Wittmann dijo que no iba a renovarse el contrato Lo más seguro es que se vuelva a Japón Tiene sentido O que se ponga a hacer pelis Que ya hizo alguna que otra Puede ser Así que Este combate Pues yo creo que tiene más sentido Que lo gane Ryback Pero Ryback debería ganar En este Smackdown O el que sea Para darle sentido Sí O sea Yo creo que a lo mejor En este Smackdown Simplemente Se enfrentarán un poco Con el micro Pero dudo que haya otro encuentro Porque vale Ryback le ganó este pasado Smackdown Limpiamente a Kalisto De forma que Vuelve a optar por el título Yo creo que en este A lo mejor Uno de los dos tendrá un combate Habrá una interferencia O simplemente Una discusión En promos Y ya está Algo se enfrentará en el Smackdown Fijo Ahí está Bueno Poco más que decir Este combate ¿Verdad? Sí Poco más que decir Lo más lógico Es que Ryback Se lleve el título Ya sea meramente Pues Para trascender A que vaya otro Por ejemplo El push que le están haciendo A Krius Que Demayor Quiero ser como él Sí Tiene sentido Ryback contra Por lo Krius Es que No sé Yo quiero ser como él Demayor De gran terror Me hizo al Team Banky ¿Por qué no? Sí, claro Todo el mundo Querría ser así Como acabas Siguiente combate Dos líderes contra Baron Corbin Sin que el Max No se juega en nada Un feudo Para ensalzar a Corbin No es más Que es más Lo han hecho de forma realista Porque las promos de Ziggler Han sido en plan No vas a usarme Para ensalzar tu carrera O sea Le han hecho ese Foco Realista Que está llevando Ziggler En sus últimas promos De estos últimos meses No sé si viste Es una promo Que hicieron un fallout Que solo la pusieron en YouTube Pero fue tremenda La promo La promo que hizo Sí Pero luego No para hacer squashes En televisión Es Eso Es gracioso Ahora que empezaba A mejorar su carrera Empezaba a querer carisma Ay Y Baron Corbin Que es que Lucha mal No lucha tan mal O sea A ver Podría luchar mucho mejor Muchísimo mejor Que No lleva Tanto tiempo Haciendo wrestling Si lleva en NXT Unos cuantos años Pero me refiero En comparación a otros Que llevan Más de 10 años De carrera Y tal Eso sí Desde que está En el performance center Y la NXT Es lo que ha hecho De wrestling En su puta vida Antes era un jugador De fútbol americano Sí Es lo que pasa Con los que vienen Del fútbol americano Que a veces No se les ve tan Apasionados del tema Pero Va mejorando bastante O sea Simplemente Su paso por NXT Ha mejorado sustancialmente Y no se Su finisher Es que Es un Face Fear Que es brutal O sea A ver Un poco de Por ejemplo Contra quien Creo que fue su debut En Raw Que hizo Fuera del ring Un Bueno Su finisher End of Days Que fue Pero brutalmente ejecutado O sea No se Mola demasiado Es muy llamativo Su finisher Y eso es algo Que mola Sinceramente Yo creo que va a ganar Baron Corbin Porque Thor Stiegler No pierde tanto Como lo puede ganar Baron Corbin Ahí está Es que No tiene sentido Hacer un Que sería Un run de Un mes No tiene sentido O sea O sea Que ahora era como Tyler Breeze Pobrecito Me da pena Me caigo bien Sí Pero bueno A mí es que Ni me venía Ni tal O sea Lo había visto un par de veces En la NXT Porque tampoco era un De semana a semana De la NXT Y Corbin al menos En la NXT tuvo su buen run De que básicamente Sus combates Los El público se ponía a contar Los segundos que duraba Porque iba de tipo duro Que se cargaba a sus rivales En segundos Ya Hasta que se enfrentó Contra Samoa Joe Y se acabó El feudo Y luego le pusieron En un enfrentamiento Contra De Sami Zayn Samoa Joe Por el título Por ser el primer del título Y hubo un muy buen final De doble sumisión A la vez Y Ha de mentir Que eso fue muy original Sí Pero luego Esa originalidad La copiaron En la misma semana En el En el SmackDown Y luego lo volvieron A copiar en el siguiente row Y luego ya Bueno Ya dices Sí Claro Sí Una vez te hace gracia Pero Ahí está Como tus chistes Ni eso Una vez Lo vio ni nunca Ahí está Pero bueno El tema es Yo creo que Corbin Tiene una carrera por delante Lo más probable Es que En algún momento Corbin y Cruz Vuelvan a repetir Su feudo Que fue No fue muy Muy largo En la NXT Porque creo que Uno de los dos Tuve una lesión De un par de semanas Y entonces Como que Cesaró en ese feudo Pero Pintaba interesante Entre ambos O sea Yo creo que por ahí Pongamos que En Stream Rules O por ahí Termina ganando El título Estadounidense Cruz Y pongamos que El Intercontinental Que me daría pena Pero que lo ganase Corbin Y luego entre los dos Terminase unificando El título más adelante No No tendría sentido Unificar dos títulos menores Sí Si hacen el Brand Split En plan Sería tipo Como tienen En el New Japan Pro Wrestling Dos títulos importantes Y ya está ¿Solo dos títulos importantes? A ver El Intercontinental En Japón Está a la altura Que el Mundial No sé Tú sigues más Esa promoción Que yo Debería saberlo Por encima Pero yo Yo sé Que tienen dos Pero porque No hacen Tanta promo No tienen tantísimos Como tienen la WWE Al menos en activo Pero El tema es ese O sea El Intercontinental Y el Mundial Están al mismo nivel Sí Y tendría sentido Que le hiciesen De esta forma En plan Uno para Raw Otro para SmackDown Dos títulos fuertes Y adelante Porque total Ahora mismo Es que el estadounidense Está muerto Está muertísimo ¿Qué vas a hacer otra vez A John Cena De tonto? Pues no Pero ya hablaremos De la Despírit al final Que es lo que toca Sí, sí Porque también está anunciado Que habrá de ese tema En el evento Sí, pero eso después De comentar los combates Entonces Baron Corbin ¿Verdad? Sí Tiene sentido Que gane él O sea Sí, a mí también Y no me importa Si lo hacen bien Que lo están haciendo bien Y fíjate que no me gusta Mucho Baron Corbin Y mira Un tipo rudo Como puede ser Corbin Que tiene el papel De tipo rudo Contra un overseller Como es Ziggler Puede salir buena carne De ahí Sí, puede salir Así que Baron Corbin Sí Pues Baron Corbin Pasamos a Este copa Te lo estoy deseando Y tú también Yo casi que prefiero Que gane los Bodevillians Sí Tocan eso Y Colin Casi contra los Bodevillians Es que Será por el primer Puesto Por el primer Contendiente Por el Tag Team Championship Que no entiendo Porque esto Lo hicieron en Raw Sino que hay que hacer El final de un torneo En Payback Bueno, yo que sé Porque así tiene Así los ven más gente Esta gente Los dan más a conocer A estos nuevos Tag Team Y luego en Extreme Rules Pasará lo que tenemos que pasar Tiene sentido Que me voy a decir Que me gustan ¿Has visto las promes Que han estado haciendo Los unidos Contra los otros? Sí O sea, básicamente Me ha hecho mucha gracia En plan Los Bodevillians Corrigiéndoles El inglés A esos dos Es en plan Fue buenísimo Pero sobre todo Como respondía Enzo Era brutal En plan Sí, sí Bueno Algo de atención Prestada en clase En plan El tema es Para los que no sepan Samuel son muy Muy urbanos Muy improvisadores Y Simon Gotch Otsi Aider English Son tipo Los tipos Que ves en fotos retro De lucha antigua Y ahora son como unos Gentleman ingleses Sí Intentan emular Luchadores De principios del siglo Podríamos decir O del siglo pasado Por ahí Bueno Del siglo XIX Principios del siglo pasado Sí No te comas mal la cabeza Bueno Principios del siglo pasado Y queda Y hay que admitir Que quedan bien Tienen esa cara Esas facciones Y se mueven Bastante bien Son muy técnicos Sí Los que ahora están otra vez Con el Run Hillis Terminaron En la NXT Haciendo el Hell Turn Ahora no recuerdo Contra quién es Pero lo hicieron Y bueno Ahí siguen Que no sé si te has fijado Su música de entrada Cuando son Face of Hill Cambia Si no te has fijado Buscará La música Pero es distinta Este puede dar Muchas cosas Cualquiera de los que gane Me gustará Pero yo preferiría Que ganasen Los Bodevillians Yo concuerdo con eso Porque es que Son los más difíciles De vender Sí Y aparte que Enzo More Y Colin Cassidy Vale Uno hace buenas promos Pero el otro Simplemente es un tipo alto Si le falta No Ese tío no puede tener carisma Es grande No impone Lo único que sabe Es gritar una palabra So Ya está Es lo único que sabe hacer Y ser alto Ya está ¿Qué más pedirle? Es que no me los venden No me los venden Es decir Él hace todo el trabajo Y lo hace muy bien Y luego No sé qué hacen Pero hacen maravillas Sí Bueno Aprovechan su carisma Pero no sé Yo prefiero que A lo mejor Hagan un feudo Hasta SummerSlam Mantengan el título calentito Para que luego llegue American Alpha Y ya está Esos tipos son los mejores Esos tíos son la hostia Digamos Es que Hay uno que es pequeñito Que se llama Gable Que vendría siendo Como un mini Brock Lesnar Sí Y el otro Pues es grandote Y ya está Bueno Muy grande no es Pero si es un poco más alto Hombre Le saca una cabeza y media Y está bastante más fuerte Pero el pequeñajo Es un mini Brock Lesnar Sí Suplex 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 Sí Así que Personalmente creo que ganen Los modelos Porque tienen más De poder hacer Una buena contra Con Con el payasismo De los New Day Sí Y aparte Como es un Vendría siendo el equipo Hill Pues tiene sentido Que lo ganen ellos Que se enfrenten A los New Day Que ahora están Otra vez de De Face Y vuelven a aburrirme Y Que por cierto Dato rando Son los que más Merchandising vendieron En Brasilmania Tiene el sentido Es que son No sé cómo Pero venden la hostia Hace mucha gracia Al público Hacen gracia una vez Igual que cuando En su primer run También me hicieron gracia La primera vez Pero luego Empezaron A hacer Lo que son Basura Y ya Y luego Como Hill Pues tuvieron su gracia Y ahora pues La están perdiendo Vaya vaya Vale Siguiente Charlotte Rick Flair contra Natalia Con Bret Hart Si Que como Dato Curioso Bret Hart No le gusta la idea De Estar en televisión Después de Haber pasado tan poco tiempo De estar operado Operado Pero Lo hace por Natalia Al fin y al cabo Si Porque al fin y al cabo Es su Su Como se dice Su sobrina Que no me saliera La palabra en castellano Pues bueno Personalmente Te gustaría que lo hagas a Natalia Pero es que lo veo tan complicado Ganar a Natalia Por huevo Ha de ganar Natalia Al fin y al cabo Es payback Tiene que acabar el pseudo De De la Charlotte Mala Bueno Al fin y al cabo Es mala Porque copia al padre Y ya está Vale Pues Tiene sentido Es decir Espero que Dejara Un tipo de Intermisión Pero claro Estar bien operado De la próstata Estará para apoyar Y probablemente También se le vea la cara A A Tyson Apoyando Al fin y al cabo A su mujer Y por qué no A Cesaro Porque Yo que sé Césaro y Tyson Son casi como hermanos Si Bueno No sé Algo habrá interesante Por el medio Con Bredjard y Riffler Desde luego Si Así que Espero que gane Natalia Por lo que más quiere Que gane Natalia Si no Me pego el tiro Al de la Roma Es que si no Te dejarán el título El nuevo título femenino A la altura del de Divas En fin Sammy 5 Contra Kevin Owens A cambio de nada Joder De morbo ¿Tú qué crees? Es que Es difícil de decir Quién puede ganar Sí Se han enfrentado Tantas veces Que yo qué sé Yo simplemente Que haya buen espectáculo No me importa el resultado Porque sabes que no va a cambiar nada Ahí está Te importa más Que queden bien Para que los dos Se muestren como grandes tops Porque Kevin Owens Está en el top Es el top heal Ahora mismo Sí Y Sammy 5 Debe venderse como el top face Es que tienen ahora mismo Hombre Ahora mismo se está vendiendo Como el top Perder y dar la mano Es face Perder y dar la mano Es lo que hace En fin Aquí yo solo espero el espectáculo La verdad Poco más que decir Es que a ver Hasta que no Finiquiten un poco Como está el plantel Actualmente Esos dos Es que no van a poder avanzar No Y claro El título intercontinental Ahora mismo Ha de ser para Cesaro Porque por fin Le empiezan a dar un push Y bueno Y muy bueno Sí No sé Me mola cómo hace la entrada Tipo James Bond Y tal Pero bueno Pongamos que gana Owens Ya está O que pase lo que pase En el enfrentamiento Se terminen perdonando El uno a otro Y gane quien sea Fin Algo así Yo que sé Al fin y al cabo Se conocen de toda la puta vida Sí Así que este combate Como que no se la suda Quiere el resultado Más que el espectáculo Sí O sea Que gane quien gane Pero que den espectáculo Vale Luego Siguiente Dean Ambrose Contra Chris Por favor Dios Mátame Que estoy haciendo con mi vida Yo que sé Pasamos de este paro De los ciertacos Llega Dean Ambrose Por el amor de Dios Sí Bueno Debería ganar Dean Porque no sé Es como el Cuántos intentos fallos de push Lleva No sé Demasiados Cuántos Pepe Viva del Año hay Pues ahí tienes Las Ahí está Le hacen un push Lo paran Le hacen un push Lo paran Pero bueno Es conocido Chris Jericho Como el El que básicamente Termina haciendo push A todo Cristo Se lo hizo A Daniel Bryan Se lo hizo a CM Punk Se lo hizo A quien más Se lo hizo A unos cuantos más Sí Pero eso Que básicamente Termina perdiendo Para ensalzar a otra gente Muy en la vieja usanta Sí Aunque no tiene sentido Lo que pasó En WrestleMania No tiene nada De sentido Pero bueno Es el plan Pierdo en WrestleMania Pero opto Para el título Mundial Viva Porque sabes Que no te va La van a dar mal Que no me extrañía Que a lo mejor Fue esa decisión De Styles Perder contra Jericho Por respeto O algo de eso Porque al final Todo resultado Es pactado Sí Pero sobre todo Dice más los bukas Que los luchadores Ahí está No pero igualmente Los luchadores Suelen decir Mucho Como por ejemplo Muchos Se negaron A terminar La racha De Taker En WrestleMania Hasta que Bueno Llegó Lesnar Que le importa un bledo Y aceptó Y ya está Pero no sé Yo creo que Más o menos Desde WrestleMania 25 Que todos se negaban Vaya Vaya Bueno Siguiente combate De Miss Con Maris Contra Césaro Esto puede ser raro Me encanta Césaro Y creo que puede sacar Un buen combate Pero es que lo veo Tan raro Ambos luchan bien Sí Y Césaro Es el puto mejor De la empresa Sí O sea Dará un buen espectáculo Césaro ganará Y todos brillaremos En alegría No va a ganar Césaro Quiero llorar No va a ganar Césaro Y si no gana Será de forma Que termine ganando En Extreme Rules ¿Un combate Sin descalificaciones? ¿Por qué no? Si luego lo hacen Es un O Si gana Césaro Yo veo que Alguien Termine Chafándole la celebración A Césaro Y en Extreme Rules A la caña de la buena Suele pasar Sí Un tipo Pero Extremadamente Excesivamente fuerte Como Césaro Porque es que No hay palabra Lo que hizo con Big Show De levantarlo a plomo Y sacarlo del ring Es que lo levantó Y Big Show Apenas sabe saltar Es que lo levantó A plomo Es que es probablemente La persona más fuerte Del rooster Aparte de técnicamente Es que Este es fuerte Y es bastante ágil No es más ágil Pero se mueve muy bien Hombre Es muy ágil Los uppercut que hace Requiere agilidad Sobre todo el que se pone A rebotar en las cuerdas El spinning Europeano El spinning CrossQ Uppercut Ese sí Pues ojalá Césaro Ojalá Ojalá Y ahora Siguiente Roman Reigns Contra AJ Styles Para el título Mundial pesado Que yo aquí Te digo Que ya no digo Que vaya a ganar El Styles Pero sí Que va a aparecer Cierto miembro De Ballet Club Por el medio Es la única forma Que justifico Que no ganen Mira Me da igual Que no gane AJ Styles Se cambia Parece C-Fin Balber En el raster principal Sí Yo lo compro Es decir Le han quedado El título En un house show Es decir Han hecho esto Deprisa y corriendo Es decir Todo estaba previsto Para que O que ganase Es que Yo tengo la teoría De que debía haber ganado Samoa Joe En Dallas Pero cambiaron Esto Por algún tipo De cambio Que les haya dicho El árbitro O que le dijeron Por pinganillo Es que Fue raro Al final Que hubo en Dallas O sea Estaba a punto De hacer el finish Pero como que Se lo contó Esto Y le dejó Ahí hecho Un packet Pinfall Y arreglando Es que Es que Los rollups En serio Bueno Victoria por rollup Es lo más triste Del mundo Hombre Era un packet Al menos No era un rollup Pero bueno Para el caso Así que La única forma De que esto salga bien Es que Rogan y Styles Y aproveche Para tomar Su venganza Sin valor Con el club O lo que quieras Que se hayan puesto Ahí No he visto La camiseta De valor En plan De bulletproof Valor Club Si Pues eso Bueno que sea Quiero decir Ahí está Ahora mismo Tiene Un enseñamiento Como es que No han tenido Casi ninguno Es decir En cuestión De dos meses Ya está luchando Por el título Si Me parece genial Me parece Un logro Que hayan Necesito apoyar Tanto por él Aunque no le vaya De dar el título Que lucha por él Ya significa algo En dos meses Que a lo mejor Le dan el título En plan Como homenaje A la TNR Por morirse Es cierto Que la TNR Legalmente Su Sede fiscal Y todas Sus sedes En su almacén Si bueno Y aparte Que están A punto De la bancarrota Ya hay Medio Tratos Por medio Para la venta De la empresa Si Yo había oído Que han Hecho público Que están Oficialmente A la venta Si Y tal Pues Eso mismo Así que Poco menos Que bueno Y que no paran De despedir empleados Ya Lo que me sorprende Es que los hardys Se llegan ahí Será porque No tienen Otro sitio Creo que fue La semana pasada Que los hardys Lucharon entre ellos En un I quit match En plan De Que probablemente Despidieron a Algunos de los dos Al que perdiese En plan No sé No sé el resultado Porque ni me interesa Pero probablemente En plan Oye Que hay que recorrer La plantilla Uno de los dos El que pierda Se va Yo que sé Yo que sé Es la tarea Es Dixie Carter Está loca Oficialmente Es decir Ví su combate El Dixie Nani Fue Fue complicarse Para nada Había que salir De una jaula Y luego subir Una escalera Que estaba en el Titan Para coger El título No No sé de lo que me hablas Así que Es una idea Tan loca Como las de Vince Russo Ese mismo Que estuvo No sabias que Vince Russo Estuvo En la TNA Como creativo Pues eso Eso explica Demasiadas cosas Así que ¿Tú que esperas De este payback? Aparte de que Cambien Un par de títulos De mano Sí Aunque sea Alguno Que haya alguna Que otra sorpresa Y empiecen Algún que otro feudo Y terminen unos cuantos Sí, payback A pesar de no ser Uno de los cuatro Que tiene bastante reconocimiento Porque a ver La chorrada de Charlotte Campeona Hill Ha de acabar El enfrentamiento Entre Xenny Owens Ha de acabar Cesaro Ha de ganar Un puto título Individual Por fin Por huevos Porque hace cuantos años Que estuvo con su room Del estadounidense Pues Hace dos años Mínimo Pues es para Cuando ves el mini A 30 Así que Si hace dos años O así Ahí está O sea Poco más Y bueno Que en el Main Event Hay alguna sorpresa Eso espero Porque por otro lado Es que es eso Que hayan anunciado Que McMahon Dirá Quien de los dos hijos Es quien va a llevar Row No es más que nada Es un teaser Para el Labrante Split Seguro Ahora que ya hemos acabado Tengo que decir La promo Si Resulta que El lunes Dijo Stephanie Que Este domingo Misma Magda Quien se controla Row Básicamente Y se puede esperar A ver el Speed Pues yo que sé Mira Hace poco que lo unificaron Y habrán visto Que no le Hombre No hace tan poco Cuando unieron los títulos Se le considera Que se unificaron Las marcas Bueno Desde que se acabaron Los draft Esa es otra historia La unificación De marcas Es desde que Se acabaron Los draft Que ahí es cuando Las marcas Estaban separadas Si Y tal ¿Es en qué año fue Cuando acabó? Pues no me acuerdo Yo No sé Es que hubo unos cuantos años Que dejé de verlo Y tal Pero Sabes El Que El Smackdown Que hubo un Royal Rumble Por el título mundial Que ganó El Gran Cali Creo que Por esa época Es cierto Joder Eso es cuando Los llaman en cuatro Dios mío Ahí creo que era Por el final Del split Es cierto Fue así como ganó El título El cabrón Nadie le quería Qué triste Así que bueno Van a anunciar eso Y también Estaba a punto De la bancarrota Eso es una buena noticia Con todo el mis respetos La tenía Vale Lo habéis intentado Lo habéis hecho mal Por favor Dejad paso a Ring of Honor Dejad paso a Chikara Ring of Honor Lucha Underground Chikara Que también estaba Viendo bien Evolve Evolve Que ahora mismo Es territorio de desarrollo Extraoficial Evidentemente Pero vamos Que entre Ring of Honor Entre Lucha del Caucho Que se está haciendo Un vocalote En el novela Genial Y entre Chikara Que estás Josiendo Desmarcarse muchísimo Yendo a por el más smart Y lo mismo Con Ring of Honor Que eso ya es Un clásico Si Ring of Honor Es digamos Para el aficionado Más hardcore Podríamos decir Quiere pura lucha Ahí está Pues a lo mejor Te dice un par de palabras Antes de empezar La pelea y tal Y a darse Pero las normas No son nada muy complejos Todo es muy determinado Ahí está Luego Chikara Pues se están consiguiendo Para algo un poco más alternativo Que buscan también Un wrestling duro Pero no quieren dejar De algo de historia Es lo que estoy viendo En Chikara Y bueno Lucha underground Yo he intentado verlo Varias veces Pero es que no puedo Es que te tiene que gustar Ese estilo Tan Oh my god Tan Es que Es como Poner una telenovela Es que es una telenovela Y no, no Lo siento Pero no Está en un canal Que De telenovelas Lo que pasa es que Este tiene lucha libre No sé Que Hagan en otro canal Una versión sin La parte de telenovelas O las peleas o algo No sé No me estoy partiendo De lucha Underground Tío No O sea A quien le guste vale Pero a quien no Ya ¿Hago una noticia interesante Más de wrestling De esta semana? No En principio no No hay nada más interesante Que John Cena Volverá a final de mes Y ya Sí Bueno Pero eso se sabía Nada nuevo Así que ¿Crees que eso es todo? Eso es todo Pues poca cosa más que comentar Este mes de wrestling Dani Muchísimas gracias Como siempre Así que Ya sabéis Id a su canal Algún día subirán algo Y ya sabéis Like y suscribiros Si os ha gustado Que ayudan muchísimo Porque ayudan ¿Verdad? Eso dicen Eso dicen que ayudan Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós Chao